desde nuestra independencia y a lo largo de toda nuestra historia nuestro país ha ido captando diversas características que forman su identidad nacional ya sean sus tradiciones su cultura y la fe hay distintos elementos que han forjado poco a poco lo que es sentirse peruanos las tradiciones las danzas y muchos ejemplos más que nos unen como peruanos así que a ti miembro de nuestra comunidad san pablo dime que nos une como peruanos por eso esta pregunta es para ti dime que nos une como peruanos y